Para esto, listo, muy bien. Entonces, en la primera pregunta, la respuesta es la de, ya, las palabras que están mal escritas, una, ya, es un ágape, listo, muy bien, preparado, si es un, por lo tanto, masculino, por lo tanto, preparado, también tiene que estar en masculino, listo, dieron por ser buen, confidente, ya, ahora, ya, acá, este buen, ya se está refiriendo a la profesora, León, o sea, ya es femenino, por ser buena, confidente a la profesora, León, ¿ok? ¿Listo? Entonces, ese es el detallito, hay que tener en cuenta esos, este, estos ejercicios. Muy bien, número dos, reconozca el enunciado que presenta discordancia, sería, ¿no? O que presente discordancia. ¿Cuál sería ahí? A ver, a ver, les ayudo, el complicado marketing le causó estrés, eso está bien, marketing sí, españolizado, aunque no se escribe así en inglés, ya, listo, la E dice, ¿no? La S, la E dice. La E, profe, la E. Alex, ¿no? A ver, un ratito, la ciudad de Tos estaba, estaban destruido, claro, la ciudad de Tos estaba, sería, ¿no? Y ese es, profe. Claro, estaba, acá está, estaba, en este verbo está en plural, mientras que están hablando de la ciudad en singular, ¿no? Los vendedores de champús desgustaron diferentes menús en varios restaurantes. Sí, está bien, de champús, ya, bueno, champús debe ser, debe referirse a, por el contexto, me imagino, puede, puede significar las dos cosas, ¿no? Ustedes saben el plato, los platos de ese postre, ¿han probado el champú? ¿Alguno de ustedes? No, profe. No, nunca han probado champú. Champú es rico. Hay un plato, hay un plato de una mazamorra que se llama champú, ¿no? Es un plato de calabaza. Listo. Ah, champú. Ah, sí, sí. Listo, la cortina se lleva, ya, ese es un plato, no es un postre. Listo, entonces acá puede ser champús, puede ser eso, o también puede ser el vendedor de champús, los, los que venden champú para el cabello, ¿no? Puede ser, cualquiera de los dos. La sastra, esto es correcto, ya, por si acaso, sastra es femenino de sastre, ya, está reconocido en un diccionario, es una de las palabras antiguas que se mantiene todavía hasta ahora, que se reconoce como femenino, es una de las palabras antiguas, ¿está bien? Más o menos data de 1934, más o menos, no estoy seguro si es el año exacto, ya, este, es una de las palabras más antiguas que existen en el español, sastra, ya, listo, y si te das cuenta, si eres amante de la literatura clásica, pero de la clásica clásica de los primeritos, sastra aparece mucho en estas palabras, en estos términos, en estos, en estas obras, ya, entonces la respuesta acá sería la letra E, ¿no? ¿Listo? La letra E. Muy bien, seguimos entonces, chicos. Ya, vamos a continuar acá, guardamos esto, lo borro también para avanzar. Listo. Pregunta número 3. Roxana terminó de leer los capítulos noveno y décimo, claro, los capítulos noveno y décimo, exacto. En este caso, en este caso, se está refiriendo a dos, ¿no? A dos capítulos, capítulos noveno y décimo. ¿A qué se refiere con ese los, el y capítulos lo? Ah, ya, lo que pasa es que normalmente, este, hay textos donde se pueden poner, a ver, se pueden poner ambas alternativas porque puede ser opción, o es en singular o es en plural. Normalmente se utilizan cuando, a ver, cuando se utiliza, a ver, ¿cómo sería? Ya, este... Profe, pero entonces, está bien dicho, Roxana terminó de leer el capítulo noveno y décimo, ¿eso también está bien o no? Sí, a ver, espérate, a ver, déjame, déjame... Yo quería la T. Claro, claro, no, no, pero la C no, a ver, espérate, lo que pasa, lo que pasa, ya, a ver, este, según la regla, según la regla, ahorita estoy, estoy, ahorita estoy recapacitando esto, ya, según la regla, dice, cuando el adjetivo va delante del sustantivo, ya, o sea, delante del sustantivo, se, el adjetivo, ya, el adjetivo, el adjetivo va a manifestarse desde, a ver, ¿cómo es? Espérate, déjame ordenarme las ideas porque las tengo cruzadas, ahorita he estado con segundo, he estado con otro tema, ya, es así. Cuando el adjetivo va delante del sustantivo, ya, cuando el adjetivo va delante del sustantivo, ya, el adjetivo, el adjetivo va a mantener el género y el número del primer sustantivo, ya, esa es la regla. Ahora, el adjetivo, si va detrás del sustantivo, el adjetivo va a mantener simplemente el género masculino y el número en plural. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Nosotros tenemos capítulo que es sustantivo y tenemos dos adjetivos, ¿está bien? Entonces, la regla dice que cuando el sustantivo está delante de dos o tres o una colección de adjetivos, entonces se va a pluralizar. ¿Por qué? Porque el sustantivo está abarcando a todos esos sustantivos, o perdón, a todos esos adjetivos. No sé si me dejo entender. Ahora, el los, paréntesis, el capítulo, el paréntesis S, la alternativa C, ya, se va a utilizar siempre y cuando no se mencionen, no se mencionen, por ejemplo, una cierta cantidad de capítulos, por ejemplo, simplemente yo puedo decir, Roxana terminó de leer, ya, capítulos del libro, por ejemplo, ya, entonces, ahí sí puedo decir yo, Roxana terminó de leer los o el capítulo o capítulos del libro, o sea, puede haber terminado de leer un solo capítulo o puede haber terminado de leer dos o más o más capítulos, ¿está bien? O sea, no está mencionando la cantidad exacta de qué capítulos se está leyendo, simplemente es un término indefinido, o mejor dicho, se está manifestando de manera indefinida cuántos capítulos han leído, o sea, si leyó uno o si leyó más de uno. Ahí sí se utiliza el los con los paréntesis el, y el capítulo con el paréntesis S, que está demostrando que no se sabe si leyó un capítulo o leyó varios capítulos. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, en este caso, sería incorrecto poner, Roxana terminó de leer el capítulo noveno y décimo, porque no, no se estaría, no se estaría, solamente estaría refiriendo al capítulo noveno, y el décimo, ¿qué sería? O sea, ya claro, nosotros vamos a entender qué es el capítulo, pero si sacamos fuera del contexto, entonces el décimo va a quedar como en el aire. ¿Listo? Entonces, para evitar eso, simplemente decimos, Roxana terminó de leer los capítulos noveno y décimo, o sea, dos capítulos en realidad leyó. ¿Listo? ¿Me dejo entender o lo explico de otra manera? No sé. Sí, está bien, profe. Sí, está bien. Sí, está bien. Entonces, ese es el detalle, ¿ya? Hay que tener cuidado cuando se hace presente, o se hace presente el sustantivo con varios adjetivos. O también puede ser un adjetivo con varios sustantivos. ¿Listo? Está bien. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, hay que estar bien atentos a ese detalle. Ya hay que definir bien cuáles son los sustantivos, cuáles son los capítulos. Muy bien. Pregunta número cuatro. Sé que el arma y la copa, fíjese acá, miren, el arma y la copa, acá hay otra cosa, acá hay dos sustantivos. Hay un, el arma que es singular y masculino, la copa que es singular y femenino. ¿Qué es lo que dice la regla? Cuando tienes, en este caso, o sea, dos sustantivos de diferentes géneros, el adjetivo tiene que estar en masculino, plural. ¿Está bien? Sé que el arma y la copa fueron, ¿ya? Bueno, en este caso, pues, entregar es el verbo, ¿no? Acá está, acá se dio un verbo, ¿no? Entonces, acá vamos a tener que ver otra forma. ¿Listo? Yo pensé que era un adjetivo acá, pero es un verbo. Dice, sé que el arma y la copa fueron, ¿ya? Se está refiriendo a quién. Bien, ¿a quién se entregó? A la campeona, ¿no? En este caso, sé que el arma y la copa fueron entregados a la campeona. ¿Listo? O sea, el verbo, en este caso el verbo, también está funcionando igualito como en el caso de los adjetivos, la misma regla. O sea, no cambia. Entonces, en este caso, el verbo tiene que estar en masculino y en plural. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería acá? Se nos quedan dos alternativas, ¿no? La letra B y la letra D, creo. Entregados, ¿no? Entregados, entregados. Sé que el arma y la copa fueron entregados a la campeona. Profe, pero la campeona es en femenino. Sí, pues. Ya, está bien. El sustantivo acá está en femenino. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos refiriéndonos a dos objetos. Entonces, en base a estos dos objetos, estamos construyendo la oración. Por eso que en este caso el verbo, y si hubiese un adjetivo también, tendría que cumplir esta regla. Tiene que estar en masculino y en plural. ¿Listo? Eso es lo que dice la regla. Eso es lo que dice la regla. Entonces, en este caso tendríamos entregados, entregados la B y la D. Ahora, sé también que la batalla, luego del encono y la aversión, quedó olvidado. Ya, ahora. Luego tenemos... ¿Perdón? Encono. Encono es el encuentro, es la lucha. ¿Está bien? Aversión es el... Aversión... Encono es la lucha, el encuentro, la pelea, ¿no? O sea, cuando tú te encuentras con alguien y te empiezas a agarrar a trompadas, eso es el encono. Sí, eso es un encono. Es el lío, el desorden. ¿Listo? Y aversión es el rechazo, ¿no? El encono y la aversión quedó olvidado. ¿No? ¿Ya? ¿Qué sería ahí entonces? Ahí. Entonces, chicos, acá sería el encono y la aversión quedó olvidado. Entonces, tenemos el verbo acá, quedó. ¿Ya? Entonces sería, este... ¿Cómo sería acá? Olvidada, olvidado, ¿no? ¿Sería femenino? Perdón, sí. ¿La batalla? Ah, sí, la batalla, perdón. Sí, la batalla, luego del encono y la aversión quedó olvidada. Claro, quedó olvidada. La batalla quedó olvidada. Entonces sería... Pero es femenino, ¿no? Femenino. Femenino, pues, la batalla. Acá está. Claro, la batalla. Acá está el detalle. ¿Listo? Porque esto de acá, luego del encono y la aversión, es simplemente un añadido, ¿no? Sé también que la batalla, si tú sacas el luego del encono y la aversión, o sea, tú lo sacas, sé también que la batalla quedó olvidada, simplemente. O sea, no hay ningún problema. O sea, acá está el femenino. Entonces, en este caso sería la letra B. Femenino. Claro, femenino. ¿Listo? Este luego del encono y la aversión es un añadido nada más. ¿Listo? Es un añadido que se puede sacar, se puede retirar para que se pueda realizar mejor. ¿Listo? Cinco. Quiero un plátano o una naranja. Acá igualito. ¿Ya? Ahora. Acá el detalle es este... Acá. Acá hay un detalle también. Tenemos la conjunción O. Está funcionando como alternativo. O sea, está dándonos una alternativa. ¿Listo? Ahora, chicos, esto de acá yo no lo he explicado en el video porque yo entiendo, como estoy llevando este tema también con los de cuarto y secundaria, entonces, pues, yo entiendo de que este tema ustedes lo han visto en cuarto y secundaria. O sea, en este caso, la conjunción O está funcionando como alternativo. Pero no hay clave. ¿Cómo que no hay clave? Sí, sí hay clave. Porque, mire, si escojo el plátano sería, quiero pelado el plátano. O sea, pelado, 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 pelado. Ya. Sigue, sigue. Ya. Y si sería naranja, quiero pelado, una naranja pelado. Pelado no puede ser. No puede ser. Ya, pero acá también entra también la regla, la regla del masculino plural. Pelado, claro. Pelados. ¿Por qué? Porque tienes un femenino y un masculino. Por lo tanto, acá sería pelado, los dos, claro. ¿Listo? A ver, solamente esto ya, este detalle que también es importante. Este, déjame revisar un ratito el apunte para, para decírselos clarito, para que no haya, no haya mayores inconvenientes con este caso. Listo. A ver, dice, dice la regla así. Ya, este, ¿dónde está esto? Ah, ya, aquí está. Dice, cuando se trata, cuando se trata de exclusión alternativa o contraposición, como en este caso, por ejemplo, esto es una alternativa. Plátano o naranja es una alternativa. Ya, ahí normalmente el adjetivo debe estar en plural y en masculino, como en este caso, como lo hemos probado. Pelados. Ya, pero cuando la conjunción o denota identidad o equivalencia, por ejemplo, yo te puedo decir, el divorcio o separación, es una equivalencia. Te puedo decir el aguacero o la lluvia, es una equivalencia. El matrimonio o boda, es una equivalencia. Ahí sí, ahí sí no hay ningún problema porque el adjetivo debe estar en singular y en masculino. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, esa conjunción o, este, hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. ¿Listo? Este, yo creo que para la próxima vez, para hacer las, los, los, este, las, las hojas de aplicación de ustedes, voy a tener que utilizar temas de cuarto y secundaria también, para mezclar un poco los conceptos. Ya, porque veo que, que los, los que, los que yo estoy armando, en base a quinto y secundaria, que todavía tiene algunos vacíos. Ya, entonces, pues, a mí se me ha pasado esto, porque la verdad, el, el, el material de cuarto y secundaria, recién lo, lo revisé para preparar el video, y ahí me di cuenta que había unos detalles que eran importantes. ¿Listo? Y, y bueno, ahora te estoy explicando qué pasa esto, ya, con la conjunción o, ya, si se trata de alternativa, se utiliza el adjetivo en singular. Pero si se trata de equivalencia, ya, ahí sí, ahí sí se trata simplemente de singular plural. ¿Está bien? Ese, ese detalle hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, a la pregunta número seis. Nosotros devolvimos, ya, acá sería, eh, devolvimos el aula y la habitación. A ver, atención acá. La A dice limpio. Ya puede ser, a ver, vamos a ver, ya, voy a marcarlo el A. Ya, ya, claro. Acá es al revés. Dice, cuando el adjetivo está adelante de los sustantivos, ya, el adjetivo se va a regir del primer sustantivo, o sea, del género y del número del primer sustantivo. En este caso, como más o menos ya lo está diciendo Francisco, sería, nosotros devolvimos limpio, ya, sería, o sea, este, aula está en masculino, ya, ya, ahora, espérate. Este, aula, pero aula es este, es, es la aula, es, es femenino, hijo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué se utiliza en este caso este, el artículo el? Para evitar la cacofonía. No sé si, no sé si, 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 si me entienden en esto. Sí, o sea, aula, en realidad es femenino, pero se utiliza el artículo el para evitar la cacofonía. ¿Está bien? ¿Cómo te das cuenta que es femenino? Pluralízalo. Aulas. ¿Cómo se dice? El aula, las, los aulas, o dices las aulas. Las aulas, ¿sí o no? No, oye, vayan a limpiar las aulas, o entren a las aulas, ¿no? Dicen los directores, ¿no? Entonces, la aula es femenino. Entonces, en este caso, en este caso, nosotros tendríamos que poner acá, nosotros devolvimos, el adjetivo tendría que estar en femenino, singular, ¿no? ¿Por qué? Porque aula es femenino, ¿listo? El aula, o sea, en este caso, aula, entonces sería, quedaría, pero no hay, no hay, no hay este, no hay acá en singular, no hay limpia. Ya, vamos a, entonces vamos a ver, vamos a ver, a ver. Dice, entonces, como aula es femenino y la habitación, bueno, acá coincide que los dos son femeninos, entonces, en este caso, van a ser femeninos, plural, ¿listo? Ahí si hay alternativas, pues, tenemos la letra C y la letra D, ¿listo? En este caso, porque ambos son femeninos, ahí si no hay ningún problema. Dime, dime. No, no, o sea, escuchando, mire, dice, está bien limpia, dice, nosotros devolvimos limpias el aula y la habitación, limpias. Sí, sí, es que sí, está bien, así se dice, pues, hijo, o sea, nosotros devolvimos limpias el aula y la habitación, ¿está bien? O sea, claro, nosotros, a ver, tú pluralízalo si deseas, ¿ah? Nosotros devolvimos las aulas y las habitaciones. Igualito, te das cuenta. Sí, o sea, te das cuenta, o sea, esto, por eso hay que tener mucho cuidado con estas palabritas que empiezan con A y son tónicas y están en femenino, porque se pone el artículo EL no porque sea masculino, sino para evitar la cacofonía. Lo mismo sucede con agua, con hacha, águila, por ejemplo, que son palabras que están en masculino, pero se utiliza el artículo EL para evitar la cacofonía. O sea, no se puede decir, no se puede decir, no se puede decir, no se puede decir la águila, se dice el águila, por ejemplo. No se dice el agua, se dice el agua, ¿está bien? No se dice la hacha, se dice el hacha, el hada, ¿está bien? O sea, entonces, en este caso, ya aula es femenino, está con el artículo EL para evitar la cacofonía, y coincide que la habitación, pues, está en femenino, por lo tanto, sería acá, nosotros devolvimos limpias el aula y la habitación. ¿Está bien? O sea, tenemos dos... Y con respecto al mar o la mar, el mar y el mar. Ya, ahí sí es ambiguo, ¿no? Ese sustantivo sí tiene el artículo ambiguo. Los dos se puede utilizar. Hay artículos, hay sustantivos ambiguos, como hay sustantivos, como en este caso, que se va a cambiar, pero no necesariamente porque tenga que ser masculino o femenino, sino por evitar la cacofonía. ¿Listo? Pero en el caso de mar, por ejemplo, ahí sí, se usan los dos. Por ejemplo, tú dices, el mar, utilizas el mar para hacer una explicación denotativa del mar. O sea, el mar es una cierta cantidad de agua que habita muchas variedades de peces, animales, un montón de cosas más. O sea, es una explicación científica. Pero en el lado poético, en el lado dramático, utilizas la mar. Es más, hay una canción, ¿no? Que dice, la mar estaba serena. O sea, la mar está siendo una poesía. Entonces, los dos se utilizan. O sea, es válido, los dos. En ese caso del mar. ¿Listo? Ahora, es ambiguo, pues ahí no hay ningún... Ahí la regla dice que esa palabra es ambiguo. Hay otras palabras que también son azúcar. Azúcar, sí, azúcar también es ambiguo. Ya, azúcar. El azúcar o la azúcar, cualquiera de los dos. Y hay otras palabras más, ¿ya? Que son ambiguos. ¿Listo? Pero ahorita estamos hablando básicamente por el tema de la cacofonía. ¿Listo? Muy bien. Nosotros devolvimos limpias el aula y la habitación. Más ustedes ya no, ya las supieron cuidar. Sería las, ¿no? Porque están los dos en femenino. Las supieron cuidar. Ahora están nauseabundas. Por lo tanto, la letra sería la letra C, ¿no? Claro, la letra C. En este caso sería la letra, la letra C. ¿Listo? Entonces, pues, este... ¿Supieron? ¿Ustedes no las supieron cuidar? Está bien. ¿No las supieron cuidar? Sí, está bien. Entonces, la letra C en este caso. Muy bien. Seguimos entonces acá, chicos. Vamos avanzando, ¿ya? Pregunta número 7. Señala lo correcto. ¿Ya? Atención acá. Acá también hay una palabrita que hay que saber cómo es, ya. Agravante. ¿Listo? Ahora les explico qué cosa significa. A ver. A ver. Dijeron, no hay ningún agravante porque este, este es una tarea de índole político. Ya, esta palabrita ya como que suena, ¿no? No encaja. No hay ninguna. Porque este, bueno, ya. A ver. Acá hay un detalle. No hay ningún. Tampoco es ningún. Ya, este... Ya, vamos a seguir. Dijeron, no hay ninguna agravante porque este mantiene este. Acá sí, este está bien. Ninguna agravante. Vamos dándoles una pista. Se dice ningún agravante. Ahora les digo cuándo se utiliza ningún agravante. ¿Listo? Dijeron, no hay ningún agravante. Nuevamente, acá está el detalle. Acá sí está bien. Esta es una... Esta sí está bien acá, pero acá está el problema. ¿Listo? Vamos a la E. Dijeron, no hay ningún agravante porque este, de nuevo, es una tarea de índole política. Ya, eh... La E es igual que la A, ¿no? No me había dado cuenta. Entonces, la D sería, no hay ninguna agravante, ya. Ninguna agravante porque esta es una tarea de índole política. Ya, chicos, la D. Agravante, ya. Agravante se utiliza en femenino cuando se habla en un contexto, este, de, de, ¿cómo le llaman esto? De juicio, de, ¿cómo es el término? De... Ah, se me fue la palabra. Jurídico. Jurídico. Jurídico, ese es el término. ¿Listo? Agravante es femenino cuando está dentro de un contexto jurídico. Jurídico. ¿Está bien? ¿Listo? Pero, normalmente, también se puede utilizar como masculino. ¿Está bien? Pero, cuando está el contexto jurídico, es femenino. Entonces, pues, acá no hay ninguna agravante. Es correcto, como está escrito, ya, porque esta, o sea, si ya es femenino, entonces esta, refiriéndose al agravante, ya, esta es una tarea de índole política. Por eso se considera la letra D en este caso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos ahí. Este, vamos avanzando a la, a la pregunta número 8. Ya, este, el bastión y la fortaleza. Ya, acá hay que poner, hay que poner un poquito, uy, está arriba esto, ¿no? Las alternativas. Ya, vamos a ver. Ya, el bastión y la fortaleza. A ver si seguían por su libro. Dice, el bastión y la fortaleza. El bastión y la fortaleza. Atención acá. Vamos terminando con este, ya, para hacer la práctica. El bastión y la fortaleza. Él y la. Ya, entonces, el adjetivo que viene acá tiene que estar en plural masculino. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuál sería? A ver, fortaleza. A ver, este, a ver, el bastión y la fortaleza. Gigantesco sería, ¿no? ¿Listo? Entonces tenemos la letra D y la E. ¿Listo? Hasta ahí la letra D y la E. Ya, vamos avanzando acá. ¿Listo? Uy, cómo está esta cosa. Profe, ¿no sería gigantesca? ¿Por qué gigantesco? Sería gigantesca. Gigantesco, ¿sabes por qué? Porque tienes ahí los dos sustantivos, sustantivos, un artículo, perdón, un sustantivo en masculino y otro sustantivo en femenino. La regla dice que cuando tienes un artículo en femenino y un artículo, perdón, un sustantivo en femenino y un artículo, un sustantivo en masculino, el adjetivo va en masculino plural. ¿Está bien? Entonces sería, el bastión y la fortaleza, ya, gigantescos, el bastión y la fortaleza gigantescos, asustaron a las tropas enemigas, ya, punto seguido, dice, inteligencia y optimismo, ya, inteligencia es femenino, la inteligencia, optimismo es masculino, el optimismo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando tienes un adjetivo, ya, un adjetivo, este, adelante de los sustantivos, dice la regla que se va a regir del primer sustantivo. Entonces, en este caso, la inteligencia sería el femenino. Por lo tanto, sería nuestra inteligencia y optimismo, ya, nuestra inteligencia y optimismo, ya, le persuadieron. Es el E, ¿por qué? Porque se está refiriendo a las tropas enemigas, ya, y, ah, perdón, disculpa, acá es las, perdón, es las. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a las tropas enemigas y las tropas enemigas son femenino. No me había dado cuenta del femenino que estaba al costado, estaba abajo. ¿Listo? Entonces, en este caso, sería la respuesta a la letra E. Está, está refiriéndose, y lo voy a leer, a ver, el bastión y la fortaleza gigantescos, ya, asustaron a las tropas enemigas, tropas enemigas, acuérdate que está en femenino, punto seguido. Nuestra inteligencia y optimismo las persuadieron. O sea, ese las, que es un pronombre, aquí se está refiriendo a las tropas enemigas. ¿Ok? ¿Listo? Por eso que en este caso la respuesta sería la letra, la letra E. Ya, voy a borrar esto para marcar esto. Ya, la nueve, terminamos con la nueve para ir al ejercicio. Ya, el júbilo y la emotividad. Acá igualito. El júbilo y la emotividad. Ya, sería desbordantes, ¿no? Desbordantes. Sería, tenemos ahí uno, dos, tres, ¿no? Uno, dos, tres alternativas. La C, la D y la E. ¿Listo? Dejaron, ya, ya, dejaron clara, clara su vulnerabilidad y desvarío cuando está alegre. ¿Listo? Dejaron clara. ¿Está bien? Vulnerabilidad es la vulnerabilidad femenina. El desvarío es masculino. Por lo tanto, acá sería clara, ¿no? La letra sería la letra E. ¿Listo? Ya. Ese detallitos hay que revisarlo bien, chicos, para que quede bien claro. ¿Listo? Hay que revisarlo bien para que quede bien claro estas respuestas. ¿Listo? Muy bien, chicos. Lo dejamos ahí. Vamos, son seis minutitos. ¿Alguien estaba chateándome? A ver, a ver, rapidito, a ver este, ya haré. Ah, en la 8. En la 8 era la letra E. Ya haré. La letra 8. La, la, perdón. Sí, la letra E. En la número 8. ¿Listo? Ya, listo. Muy bien. Muy bien. Seguimos entonces. Este, vamos a mandarles de una vez la plataforma. Ya, este, les mando la plataforma. Aquí está. Euler. 6 de agosto. 6 de agosto. Euler. Ahí está. Listo, chicos. Ahí está la plataforma.